¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Valve nos ha recibido con una actualización de 500 megas en la cual hay parches, cambios en el menú de compra, Nerf a la VP, hay un montón de cosas que vais a descubrir en este vídeo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver ese parche. ¡Let's go! Y antes de empezar con el parche, chicos y chicas, tengo una noticia muy buena para vosotros y es que os reto a un 1 vs 1, donde este sábado en el Elite de Alcorcón Madrid podréis jugar de 5 a 8, 3 horas conmigo de un 1 vs 1 para toda la gente que vaya. Punto número 1. Toda la gente que vaya y participe entrará en el sorteo de una RTX 2070 Super. No irá mucha gente, así que tenéis una oportunidad de oro. Número 2. Si no se llena el evento en 3 horas, podréis participar de manera online, ya que este evento lo voy a retransmitir en Twitch. Por lo tanto, toda la gente que juegue el 1 vs 1 contra mí online y que esté también en el evento, participarán en el sorteo de esta gráfica. Así que os deseo muchísima suerte a todos, espero que os paséis cuanto más mejor para conoceros. Y dicho esto, ¡vamos a empezar chicos y chicas con la actualización! Valve ha metido una grandísima actualización y hay mucho de lo que hablar. Primero, estéticamente, Valve ha metido parches. ¿Cuánto cuesta 1,55€ abrir el paquete? ¿Merece la pena abrir este paquete de parches? Yo considero que no, que es mejor comprarlos directamente. De hecho, el precio bajará muchísimo a lo largo de estos días. Y os dejo en pantalla ahora mismo cuánto cuestan los más caros. En este caso, la Haul me parece que estaba en 18-20€, la Calavera 15€ y el resto está bastante por debajo. La probabilidad es jodida, por lo tanto, como digo, os recomiendo comprarlos. Luego, haremos la apertura de 10 paquetes al finalizar el vídeo. ¿Para qué sirven los paches? Para ponérselo a los modelos. Como veis ahora mismo en pantalla, he puesto este, por ejemplo, a mi modelo terrorista, pero también se lo podemos hacer a los CTs. No se le puede poner los parches a los modelos default, por lo tanto, tendréis que comprar uno de la operación. Ahora mismo está muy barato, ya que el precio de la operación bajó drásticamente. Por lo tanto, os recomiendo comprar uno de ellos y personalizarlo si así lo deseáis. Depende, como digo, del modelo. Los podréis poner en una posición o en otra. Por ejemplo, me parece que este de aquí se ponía en distintas posiciones. Depende de cada modelo, ¿vale? Pero para que veáis. Y yo pienso que esto lo ha hecho Valve porque en el Major quiere poner parches de equipos. Yo, a mí me gustaría, por lo menos, sería algo añadido al Major. También me gustaría, como digo, que los modelos fueran de equipos. También los guantes. Veremos, veremos. Pero al menos han metido algo distinto y no con un precio demasiado elevado. Lo cual, eso habla bien de Valve, que normalmente los precios están muy arriba. Segunda cosa que han metido y me parece una auténtica locura. Lo estáis viendo en el menú. Podemos personalizar nuestra mira como queramos. Por fin. Esto es una cosa que lleva pidiendo la comunidad un montonazo de tiempo. Y esto no es todo. ¿Por qué? Porque, chicos y chicas, si le dais a compartir y copiáis este código, podéis compartir vuestra mira con vuestros amigos. Eso me parece una auténtica locura. De hecho, os voy a dejar la mía en la descripción para que la probéis. En la de que ni es un poquito modificada. Y como digo, la mira aparecerá aquí en pantalla. Simplemente tocar la configuración y ya estaría. Esto me parece un gran cambio. Gracias, Valve. Esto es muy, muy bueno. Y ahora es turno de meternos dentro del juego. Y hablar de los cambios que hay en él. Y ya estamos dentro del juego. Así que vamos a hablar de los cambios en el menú de compra. Porque son una auténtica locura. Fijaros en esto. Aparece el modelo en grande. Y luego aparece, bueno, como estáis viendo, depende del tipo de arma, la silueta de cada una de ellas. Esto para los novatos va a venir increíble. Cuando le preguntéis, dame una VP. Y eso no sé dónde está. Ahora sí lo pueden saber. Y cuando vayáis a escoger el arma, fijaros qué puta locura, chavales. Como veis, aparece el modelo con la skin. Me parece que es un cambio bastante acertado. Hay gente que no le ha gustado, ¿vale? Porque dicen que es como que tapa mucha pantalla. Que no te enteras lo que está comprando el resto. No sé, hay gente como digo que no le ha gustado. Pero a mí personalmente me parece un cambio bastante más atractivo. O sea, es más atractivo las cosas como son. Y otra cosa. Cuando dais al menú a la hora de comprar, fijaros dónde aparece mi mira. Aparece en el medio de la ruleta. Esto no sé si es bueno o malo. Porque yo ya estaba acostumbrado a... Bueno, estaba automatizado, ¿no? La compra que hacía. Yo no lo hago por números. Lo hago simplemente, pues, deslizando el ratón. Y hay gente que se ha quejado de esto, ¿no? Que deja el ratón libre y que ya ellos lo hacen como, pues, estaban acostumbrados. Hay un bug, ¿vale? No compréis la Mac si tiene skin. Estaréis viendo ahora mismo en pantalla que hay un montonazo de gente que ha reportado que se les ha cerrado el juego. De momento, esto solo se puede solucionar quitando la skin de la Mac, ¿vale? Jugar estos días sin la skin. Y cuando Valve implemente ya el parche arreglando este bug, os lo comentaré por Twitter. Pero para que lo sepáis, si se os cierra el juego, hay un bug con la Mac. Ahora vamos a hablar de un tema peliagudo que es nerfeo del AVP. Os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Bueno, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Antes tú cuando te agachabas y metías zoom, a la hora de disparar, subía tu velocidad a la hora de desplazarte, ¿vale? ¿Esto qué es lo que te permitía? Disparar y cubrirte bastante rápido. ¿Qué es lo que ha hecho Valve en esta actualización? Te agachas, disparas y el desplazamiento es bastante lento. No tienes ese pico de velocidad que tenías antes. Esto es un nerfeo del AVP, chicos y chicas. Ahora vamos a tardar más en cubrirnos. Es cierto que esto solo es en situaciones puntuales. Pocas gente hace esto. O sea, yo por lo menos no hacía esto. ¿Vale? Pero como digo, hay en situaciones puntuales en las que sí lo tenías que hacer y ahora se verán los AVP perjudicados. Esto como ha sentado a los jugadores profesionales, que ni se ha quejado públicamente. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Ya le tocaron bastante los huevos con el cambio del AVP hace años y ahora lo han vuelto a hacer. Él no lo ve bien. De hecho, ha dicho irónicamente que lo que falta es que quiten la mira ya. Yo sinceramente pienso que es un nerfeo, pero no tan drástico como él lo pinta. Veremos si sigo pensando esto según pasen los días y según siga jugando con el AVP. Pero como no lo he probado tanto como me gustaría, ya que la actualización se ha subido hace unas horas, no os puedo decir si es tan drástico o no. Pero yo como lo digo, pienso que no. Dicho esto, vamos a abrir los parches y también vamos a hablar un poquito de cosas que han pasado durante la actualización, ya que he visto que bastante de vosotros habéis dicho públicamente que os han bajado los FPS. Suele pasar. Cuando hay cambios drásticos en el juego, esto es algo que sucede. Pero Valve lo arregla en futuras actualizaciones, por lo tanto habrá que esperar. Si veis que vuestros FPS van más bajo de lo normal, no os preocupéis. Supongo que Valve hará algo. Lo que menos quiere es tocar los cojones a la gente que tiene pocos FPS, ¿no? Ya estáis calientes como encima para hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos a abrir los parches, vamos a ver si tenemos suerte. De hecho, luego voy a personalizar al final del vídeo algún modelo, ¿vale? A ver si alguno nos queda guay. Si me toca el parche de la haul sería una auténtica burrada. Pero, como digo, esta actualización me ha gustado lo del parche porque pienso que esto da muchísimo juego para el Major. Así que veremos si implementan ese tipo de cambios. Mira, primera parche morado que me toca este de aquí. No está mal, ¿no? Se podrá poner en algún modelo. Y sabéis el que está comprando mucha gente este, ¿vale? Y se lo pone en la espalda a los terroristas. Así, cuando una persona intente acuchillarte, aparecerá ese parche detrás y es, como yo que sé, es gracioso, por decirlo de alguna manera. Y poco más, yo creo que tengo que comentaros, ¿no? Tengo ahí unos apuntes, todo está dicho. Espero que os haya quedado todo lo más claro posible. Y espero de corazón... Welcome to the class. Este me encanta, este le quería, tío. Espero veros a muchos de vosotros en el evento. Como digo, es una posibilidad muy grande de ganar una gráfica, sobre todo una RTX 1070 Super. Así que muchísimas gracias, Envidia, por hacer lo posible. Los espero en Alcorcón. Sé que es un recinto que está retirado, ¿vale? Así que entiendo que no os paséis... Bueno, como lo digo. Entiendo que no vaya tanta gente como a un evento que es en el centro de Madrid. Pero es una ocasión única, como digo, para jugar uno versus uno. Además, es el primer evento uno versus uno que voy a streamear. Y espero de corazón jugar con muchísimos de vosotros y que tengáis la oportunidad de ganarme. Se me ha quedado el parche al lado. Vale, vamos a poner uno en modelo. Vamos a coger este mismo, venga. Vamos a poner todo bravo y a ver cómo queda. Aplicamos el parche y esto es lo que pasa. Ahí tenemos el primer parche. Aquí tenemos el segundo. Y a este lo vamos a llamar el modelo... Bueno, esto es de Payback. Yo he pensado, no, el bravo era este. Me he colado, me he colado. Vale, 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 está igual. El modelo Payback. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Como digo, hay parches muchísimos mejores. No hemos tenido suerte. Si queréis que os enseñe en futuros vídeos los mejores parches en modelos, ya me lo diréis por los comentarios. Y poco más. Muchísimas gracias de corazón por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya sido instructivo. Y nos veremos mañana con más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!